Asimismo en el vecino puerto, la Secretaría de Marina Armada de México realiza un operativo salvavidas con el propósito de salvaguardar la integridad física de los que visitan estas playas. La Secretaría de Marina y Armada de México, con sede en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, está realizando el operativo salvavidas con el propósito de salvaguardar la integridad de los vacacionistas en esta temporada de Semana Santa. Cabe señalar que por el momento el nivel de alerta en la playa de este puerto se encuentra en bandera amarilla, lo cual es un indicativo de que los bañistas pueden asistir al litoral tomando sus propias precauciones. Bien, tenemos un operativo llamado Operación Salvavidas, tenemos un despliegue en 18 puestos que van desde la parte norte de esta región, que es la jurisdicción, hasta Aguadulce. Aquí en Coatzacoalcos tenemos 12 puestos en coordinación con Protección Civil y en total 152 elementos. Para TVS Noticias, TVSureste.com, Octavio Contreras, Valencia.